¿Qué son los ribosimas? A ver, dentro de los chicos del grupo, a ver, vamos a trabajar por grupo, a ver, este Centeno Ponciano, ¿tienes alguna idea? ¿Habrán leído algo por ahí? ¿Qué cosa es una ribosima? Señorita. Profesora, mi internet está un poquito lento, ¿puedo repetir, por favor? Ahí estás leyendo la pregunta, en la pantalla, ¿verdad? Sí. ¿Conoces eso? ¿Qué significa algún conocimiento sobre ribosimas? Bueno, si no saben, también tiene que decir, no, profesora, no recuerdo, no sé, y nadie le va a poner cero, solamente es una pregunta para ver cómo están de conocimientos previos, nada más, chicos, no se hagan líos. Bueno, ¿qué dices, hija? Asumo que es lo mismo que ribosomas, pero no sobreverle. Ya, puede ser igual que ribosomas. Sí. No podría decirte, no es la respuesta adecuada. ¿Ya? Vamos a ver con otro chico, señorita o joven, que dice, a ver, Poma, Poma. Mi. Poma, ¿sabes algo? Ya algunos ya estarán viendo en su internet, viendo ahí, ¿no? ¿Qué cosa es? No recuerdo. Bien, chicos, vamos rápidamente, tratamos con el tiempo. Los ribosimas es simplemente un ARN. Ahí está, secuencia de bases nitrogenadas, hebras de bases nitrogenadas, hebras, o secuencias, perdón, secuencias de bases nitrogenadas. Ahí tenemos la adenina, la citocina, oracilo. Ese es un ARN. Pero trabaja o funciona también como enzima. Quiere decir que el ARN no siempre va a copiar información del ADN, porque hoy día vamos a conocer cómo se forma el ARN. ¿Quiénes forman ARN? La molécula del ARN se forma a partir del ADN. Lleva una información para formar proteína. Pero las ribosimas no es la misma, no tienen la misma función del ARN mensajero, por decirlo, ¿no? Entonces, es un ARN que funciona similar a una enzima. Que mayormente las ribosimas se van a encontrar, son segmentos cortos de ARN, que mayormente trabajan en la transcripción del ADN, pero en células eucariotas. Entonces, ya sabemos que el ARN tiene dos funciones, ¿no? Aparte que transporta información genética copiándose del ADN, también puede funcionar como enzimas, ¿no? Pero en células, solamente en células eucariotas. Bien, pues ya sabemos, tenemos una idea, que un ARN tiene una segunda opción, ¿no? Una función. Entonces, entremos al tema principalmente. ¿Sí? Mis, este archivo ya lo subió a la plataforma, ¿todo bien? ¿Cuál hija? El que está presentando. ¿Sí? 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 Ya. Bien, entonces, con respecto al tema de hoy, es la transcripción del ADN, pero solamente en células eucariotas. Se lleva a cabo de una manera más sencilla que en células eucariotas. Más sencilla porque solamente existe un tipo de enzima. Sin embargo, en células eucariotas sí hay dos tipos de enzimas, cada una, dos o hasta tres tipos de enzimas, de tipos de ARN, ¿ya? Cada una tiene unas funciones muy características. Vamos a ver de qué se trata entonces la transcripción del ADN en células eucariotas. Son procedimientos, procesos o pasos, ¿no? De trasvase, trasvase, traspase de la información que tiene el ADN al ARN. Ustedes pueden apreciar las dos hebras, las hebras del ADN se tienen que abrir, ¿no? Se tienen que separar. Entonces, para que una de ellas, una de ellas sirve de molde para formar el ARN mensajero. Quien permite la formación es la enzima. Ustedes ven esa esfera, ¿no? Una esfera tiene forma de huevo. Esa es la enzima ARN polimerasa. ¿Ya? Siempre tomando, considerando que el ARN mensajero se forma por bases complementarias del ADN. Bien, aquí podemos mencionar lo siguiente. Considerando el ADN, ¿no? De la bacteria que es circular. Aquí se carga, se aporta toda la información genética. Que son necesarias, ¿no? Donde están todas las instrucciones básicas para formar proteínas, ¿no? Para generar proteínas. Pero toda esa información se tiene que transcribir al ARN mensajero mediante el proceso que ya estamos mencionando, ¿no? Translucción. El ARN mensajero entonces lleva todos los codones. Porque el código lo lleva el ADN, ¿no? El código secreto en el ADN. Entonces, toda esa codificación pasa al ARN mensajero donde ya se denomina codones. Y estos codones van a ser traducidos por otro tipo de enzimas y el ribosoma en un proceso denominado traducción para formar proteínas. Bien, todo eso ocurre, si hablamos de la bacteria, todo ocurre en el citoplasma. Porque el núcleo está en el citoplasma. No tiene membrana nuclear en una célula prokaryota. Ahora, como le dije desde la semana pasada, el ADN en la célula prokaryota es circular. Es un cromosoma en forma circular. Entonces, es más complicado enseñarles así completo, ¿no? Así en forma circular. Por eso suelo hacer la práctica en forma lineal. El ADN utilizando el ADN en forma lineal. O sea, corto aquí, en este extremo, corto acá. Entonces, yo me quedo ya con esta hidra libre. Solamente con un segmento. Nomás estamos haciendo la clase. No todo, porque si no, imagina. Aparte que es tantísimas bases nitrogenadas, ¿no? Se tendría que poder trabajar. Bien. Eso es lo que vamos a ir viendo a continuación. Bueno, en el proceso de transcripción, de cierta manera, se cuenta con varios componentes. Veamos a continuación, entonces, ¿cuáles son los componentes, no? ¿Qué componentes van a participar para la formación de la ARN? Pueden ser componentes o elementos, ¿no? Uno del principal componente es el ADN molde. ADN, la hebra. Una hebra de ADN, por decir, la molde, porque va a generar, a partir de ahí se genera el ARN. ¿Y qué sentido tiene? Es tres primas, cinco primas, ¿no? Es el ADN molde. Se supone que la otra hebra es la antimolde, ¿no? O no molde, porque el ADN tiene dos hebras. Eso tenemos que tener bien claro, ¿no? En sentidos diferentes. Ahora, ¿y cuál es la región del ADN elegida por la enzima? Porque la enzima no elige cualquier parte del ADN. Tiene que encontrar ahí una estructura que va a indicarle que en este lugar es específico para poder traducirla, porque ahí está la codificación de muchos aminoácidos, ¿no? Que va a construir más adelante, que se va a sintetizar más adelante una proteína. Entonces, esa región elegida, según los investigadores, han hecho un conteo promedio de 60 pares de bases, ¿no? Vas a contar a partir de las dos hebras, pues no solamente una base, ¿no? Porque las dos hebras están unidas mediante puentes de hidrógeno. Entonces, ponemos a contar así en forma general, un primer par, ¿no? Un par, dos pares, tres pares, cuatro, cinco, y así nos cansamos de contar hasta por lo menos 60, ¿no? 60 pares de bases. Y como así más o menos se está considerando acá, ¿no? Entonces, de 10 en 10, 10, 20, 30, 40, 50, 60, y todo lo que contribuye a estas 60 pares. Por eso se le está colocando estas numeraciones, ¿ya? Se le está colocando esas numeraciones. Porque son 60 pares de bases aproximadamente, un poquito más, un poquito menos, un promedio. Bien. Entonces, una vez que ya hizo el conteo de esas aproximadamente 60 pares de bases, tienen que encontrar dos lugares de estrategios que sí o sí deben estar presentes. ¿Cómo se llama? Eso se llama secuencias. Secuencias consenso de bases nitrogenadas. Por ejemplo, una secuencia consenso debe repetirse timina de nina, timina de nina. ¿Ya? Debe repetirse. Entonces, a eso, según el investigador Pritno, le dio su nombre, lo ha descubierto, ¿no? Este es el primer, entonces, la secuencia consenso número uno. La caja Prino. La caja Prino. Que en células eucariotas se llama caja Tata. ¿Ya? Y en células propariotas se llama caja Prino, donde se repite timina de nina, timina de nina. ¿No? Tata, Tata, Tata. Y la otra secuencia consenso que está más lejos al número positivo, porque esos son negativos, ¿no? Al menos diez, contando de partir del uno, uno positivo. Acá está el primer par, uno positivo. A la derecha son todas las bases nitrogenadas consideradas positivas. Y a la izquierda son todas las bases nitrogenadas consideradas como signos negativos. Vamos a ver por qué el investigador, los investigadores han ubicado, ¿no? De esta manera, los grupos a los nucleótidos, que sean negativos y positivos, ¿no? Si son positivos para la transcripción o si son positivos para que no haya transcripción, ¿no? Bien. Entonces, aquí vamos a ver la segunda secuencia consenso. ¿A la altura de qué podría estar? El menos treinta y cinco, ¿ya? ¿Y quiénes son las bases nitrogenadas de la segunda secuencia consenso? Es T, T, G, A, C, A. T, T, G, A, C, A. Y el otro es T, A, T, A, A, T, ¿ya? Entonces, son las dos secuencias consenso. ¿A la altura de quién está? El segundo, menos treinta y cinco. Y el primero, menos diez. Menos diez. ¿Por qué dijimos al primero? Porque está cercano al número uno, ¿ya? Al número uno, el par de nucleótidos número uno, el siguiente dos, tres, y acá está, pues, el décimo, o menos diez. O sea, menos diez, menos treinta, y acá debe ser más de menos cuarenta, ¿no? Bueno, entonces, ya tenemos la clave que usa la enzima ARN, polimerasa, para poder ensamblarse en este lugar del ADN y realizar más adelante lo que es la transgresión. O sea, formar a partir de este globo que se puede ver, una burbuja, a partir de allí se va a formar el ARN mensajero, ¿no? Pues, ya sabemos quién es la hebra molde, molde porque va a servir de molde para el ARN mensajero. La otra es la antimolde porque no va a servir de molde para nada. Solamente es la hebra hermana, la hebra complementaria, ¿no? De la ADN molde. Muy bien, entonces, esas son las dos características que la enzima ya lo sabe hace rato, ¿no? Veamos entonces acá la enzima, ¿en qué consiste? ¿Qué propiedades, qué características tiene la enzima que forma la hebra del ARN? Se dice que esta enzima es considerada como una holoenzima. Holoenzima quiere decir que es una enzima compleja que está formada por una parte proteica y una no proteica. Y ustedes saben muy bien que lo han llevado ya en ciclos anteriores cuando se considera una enzima, ¿no? Completa, ¿no? Una enzima compleja, una holoenzima. Entonces, esta enzima está formada por dos partes, ¿no? Una coenzima y un cofactor, o sea, una parte proteica y una parte no proteica, ¿no? El cofactor, ¿qué vendría a ser? Puede ser en los elementos químicos más usados, magnesio, magnesio, el zinc, entre otros, ¿no? Y esta es la parte proteica de forma por dos aminoácidos, ¿no? Muy bien, asimismo, la forma activa de la enzima está constituida por el núcleo y el factor sigma. Entonces, he tratado de graficarlo así en forma sencilla. Ya, no lo van a encontrar en el libro así. Solamente es una representación de acuerdo a la parte teórica que nos indica que la parte activa de la enzima lo constituye el núcleo, que todo esto es el núcleo de color rojo y adherido a él, el factor sigma, de color celeste, ¿ya? Si bien es cierto, también hace mención que el núcleo está compuesto por dos subunidades, beta, beta prima, y dos subunidades alza, ¿ya? Entonces, en total son cuatro más el factor sigma, son cinco componentes de la enzima, podríamos decir, ¿no? Los cinco subunidades. Esta enzima, si la comparamos con la ADN, ADN polimerasa, no requiere de un ayudante, no requiere del cebador, ¿ya? No necesita cebadores. Entonces, para agregar el sustrato, que ya no es el desoxirribonucleócido trifosfato, ¿no? Si no es el ribonucleócido trifosfato. Muy bien. Entonces, ya sabemos que no necesita cebador, pero, ¿y qué? ¿La actividad exonucleosa? Tampoco. Porque no se corrige errores. El ARN mensajero no va a formar parte de células ICA, pues. Solamente el ARN mensajero permite formar proteínas como otro proceso. Que si esa proteína está fallada, entonces una enzima está fallada, la persona no se va a morir, ¿no? Inmediatamente no va a salir con problemas, defectos que le va a producir la muerte, ¿no? De repente puede salir una persona albina, ¿no? Porque los albinos, por falta de una enzima, no se ha formado bien el pigmento, ¿no? Un pigmento de la melanina. Puede ser ese caso, ¿ya? O de repente, en otro caso, enfermedades, ¿qué te digo? A ver, enfermedades hereditarias, como en el caso del escorbuto también, puede ser hereditario, toda la vida tienes problemas con el escorbuto, que encías en sangre, que sale sangre, ¿no? En el momento que te chocas las encillas, te cepillas, y toda la vida siempre te va a salir sangre. Entonces tienes problemas con el escorbuto, porque alguna enzima no ha permitido formar el colágeno, pues. Que por falta de colágeno, o por falta de vitaminas, también, ¿no? El colágeno no funciona adecuadamente, ¿no? La enzima para que se forme. El colágeno no funciona, entonces ahí está el detalle. Y la enzima es una proteína. ¿Ya? Bueno, específicamente, ¿cuáles son las funciones de la ARN polimerasis? Veámoslo. Vamos a agrupar aquí las funciones que se considera para esta enzima. Primero, es lo que va a localizar los centros de iniciación en el área. Y ya dijimos, ¿cuáles son los centros de iniciación? La zona promotora, ¿no? ¿Y cuál es la zona promotora? Ahora, a ver, vamos a ver con preguntas, porque acá los chicos se estarán durmiendo mientras la profesora está que habla, habla, y algunos están viendo su película, viendo otras cositas por ahí. Porque ya se sabe de algunas cosas de los chicos. Pero con ustedes no creo que sea así. Ustedes son muy educaditos. A ver, Aguayo. 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 Bueno, si no contesta, le voy a poner falta. Vamos a darle una oportunidad más. Le voy a llamar a la siguiente. Si no contesta, le pongo falta. Bien, le escribí al chat. No, no me ha escrito nada. Ah, bueno, sí. Sí. Cabrera. Cabrera. Presénteme. A ver, hija. Estábamos viendo que la enzima va a localizar centros de iniciación en el ADN. Y le dije también, estoy relacionando con los... Esos centros de iniciación son la zona promotora. ¿Cuál es la zona promotora? O los puntos claves, ¿no? Que la enzima encuentra, pues, en el ADN. Hay dos puntos. Dos zonas consenso. Dos secuencias consenso, señorita. ¿No tienen su clase ni en la mano? ¿Qué pasó? Dos secuencias consenso mencionado, hija. ¿Cuáles son? Por lo menos, aunque sean los numeritos, tienen que acordarse. Porque si es menos 35, menos 40, menos 10, menos 20. ¿Cuál sería? Señorita. Sí, mi. ¿Cuál es, hija? Yo que no recuerdo. ¿Es menos 10 y el otro? ¿Y el otro? ¿Menos? ¿Menos 35? Menos 35. Menos 10 y menos 35. Y acuérdense bien, pues, el menos 10 es T-A-T-A. Acuérdate de la tata y la que te das A-T. Nada más. Tata, A-T. Y la otra, la menos 35 es... Se repite dos timinas. T-T-G-A-C-A o T-T-G-A-K. Hay varias maneras como se pueden recordar eso. Esas letritas que representan cada una de las bases nitrogenadas que tienen los nucleotidos. ¿Ya? Bueno, es una clave para que se acuerden, pues, jóvenes, tienen que ustedes... Esos son detalles, principalmente, que tienen que recordar. Porque la enzima, si no encuentra esas secuencias, no se va a posar, no se va a pegar o ensamblar en el ADN. Porque no la está eligiendo. Si no la encuentra, no la va a elegir. Se va a buscar en otro lugar. Que el ADN está muy largo, no tiene una tremenda longitud, ¿no? Asimismo, luego de encontrar esa zona promotora, justo le gusta la zona menos 10. Esa zona secuencia-conciencia menos 10, porque a partir de allí se va a abrir la hebra, ¿no? A partir de allí, la enzima, pues, por gusto no se va a posar, ¿no? Tiene que empezar a abrirla. Acá está, miren, le dije, se formó una burbuja, le dije. Pero a la altura de dónde se forma la burbuja? A partir de la tata, del menos 10, no del menos 35. ¿Ya? Esos son puntos claves que usted tiene que recordar. Y aquí estamos resumiendo, ¿no? Desenrolla, luego de conocerlo, localizar los centros de inicio, que son las zonas promotoras, las dos secuencias-consenso, entonces empieza a desarrollar un tramo del ADN. ¿A partir de qué? Del menos 10, ¿cierto? Del punto menos 10. Aquí debía ser la secuencia-consenso menos 10. ¿Ya? A ver, entonces, yo les dije bien claro. ¿Y por qué las bases nitrogenadas se nombran como positivos y como negativos? Con números positivos y números negativos. A ver, Gómez Carrión, Gómez Carrión, Gómez Carrión. Sí, profesor. A ver, hija. ¿Se acuerdan que les dije a partir del signo positivo para adelante la hebra se va a abrir, se va a transcribir? ¿Qué sucede o no se transcribe? ¿Ah? Atiendan, pues chicos, atiendan acá. A partir de la secuencia menos 10, acá está menos 10, tata, até. Ustedes están viendo que se va a abrir la hebra, ¿cierto? Entonces, quiere decir que a partir de esta secuencia de bases nitrogenadas que tiene el ADN va a servir para la formación del ARN. Por lo tanto, va a haber transcripción a partir de la secuencia positivas, más positivos, ¿ya? De la secuencia de bases positivas va a permitir la transcripción de la ARN. Se forma la ARN. En cambio de los signos negativos, no permite la transcripción. Aquí no se forma el ARN. No se realiza, por lo tanto, la transcripción. Entonces, ya saben por qué signos positivos y por qué signos negativos, ¿no? ¿Por qué se ingenió la persona investigadora de este proceso de transcripción? ¿Ya? Se la ingenió. Vuelvo a repetir. ¿Por qué estas bases le dio, por qué le dio este signo positivo a todas estas bases? Porque a partir de esta base, de la primera base positiva, se va a transcribir y va a generar el ARN mensajero. Más los que son de signo negativo, no. Pero son puntos claves para que el enzima pueda reconocer y que a partir de la tata empiece la transfusión. ¿Por qué son puntos claves? Porque ahí están las dos secuencias consensas, la menos 10 y menos 35. ¿Ya? Ya hemos hecho... Profesora, disculpe. ¿Podría repetir por qué es menos 35? Esa parte solamente no nos indica. Ya, ¿por qué es menos 10 y menos 35? ¿Es menos 10? Sí, sí, lo entendí. Solamente el menos 35, no tengo claro. La secuencia menos 35 es porque está representada por estas bases nitrogenadas. ¿Ya? T, T, G, A, C, A. La secuencia menos 10 también está representada por estas bases nitrogenadas. T, A, T, A, T. Si la enzima no reconoce estas dos secuencias consensos, no se va a establecer en este extremo, en esta longitud del ADN. Se va a buscar otro lado que debe encontrar esto de acá. Ahora, ¿por qué este investigador lo dividió en bases negativas, signos con signos negativos y signos positivos? Porque solamente las bases con signos positivos van a generar el ARN, se va a ver transfusión. En cambio, los dos, los de signo negativo, las bases de signo negativo no generan la transfusión, no generan el ARN mensajero a través de la transfusión. ¿Ya? Solamente me identifico que son puntos claves para que la enzima reconozca a partir de donde va a ocurrir la transfusión. ¿Listo? Entonces, eso tienen que tomar en cuenta. Por eso, tienen que concentrarse. No tienen que estar en otra situación. Si no saben, no se olvidan. Y al final de la práctica vamos a estar, pero todo esto es fundamental para que usted ya forme usted la caja, ¿qué le digo? A ver, la caja primo. Usted forme la caja primo, le voy a decir. O de repente la zona promotora que comprende todo esto. La zona promotora es esto. Ay, perdón. Ay, se fue rápido. Todo esto es la zona promotora o región promotora. Todo esto. ¿Ya? Las 60 pares de bases, los 60 pares de bases, ¿de quién? Que corresponde a la zona elegida por la enzima ARN polimedas. Todo esto es la región promotora. La secuencia de consenso, menos 10, solamente esto de acá. La secuencia menos 35, la secuencia de consenso menos 35, representa estas bases. Son 3, 6 bases con su complementación. Igualito, la menos 10 también son 3, 6 bases con su complementación. ¿Ya? Esto tienen que diseñarlo. ¿Quién es la hebra, hebra molde? Tienen que señalar qué sentido tiene la hebra molde, también tienen que saber. Igual el sentido de la hebra, la hebra antimolde. ¿Ya? ¿Cuál de ellas sirve para formar el ARN? Es la hebra 3' 5'. ¿Por qué el ARN mensajero? ¿Qué sentido tiene? 5' 3'. ¿Ya? Bien. Entonces, aquí estamos con funciones de la ARN polimerasa, de la enzima ARN polimerasa. ¿Qué hace esta enzima? Polimeriza. Ya dijimos que agrega sustrato. La agregación de sustrato, en este caso se llama ribonucleócido trifosfato. Y va a quedar como ribonucleócido monofosfato. ¿No? ¿Cómo vale la primera base que ingresa el ARN mensajero? Puede ser una adenina o puede ser una citocina. A ver, vamos a ver acá, de repente nos saltíamos acá. Y aquí en la primera base transcrita, en este caso, la timina. ¿No? La primera base transcrita es la timina. O puede ser la citocina. Entonces, la ARN, ¿qué cosa debe tener? Si acá está la timina, su base complementaria para formar la ARN, ¿cuál sería? Adenina. Adenina. ¿Cierto? Adenina. Acá está la adenina. Su base complementaria sería? Timina. 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 Ah, ya se chifaron, chicos. Porque la ARN no tiene timina. Estamos formando la ARN. Uracilo. Uracilo. Ah, uracilo. ¿Ya ves? ¿Se dieron cuenta? Entonces, igualito. Si hay citocina, citocina, dos citocinas, entonces la ARN debe tener dos guaninas. ¿Ya? Entonces, esta es la hebra elegida. A partir de esta secuencia, la primera base transcrita es la timina. O puede ser la otra primidina, que es la citocina. ¿Ya? Entonces, ya sabes, ¿cuál es el primer nucleótido que debe tener el ARN? Adenina o... ¿O qué? Adenina o... Acá está la adenina. ¿El otro cuál sería? La primera base que puede tener la ARN. ¿Adenina o...? Uracilo. Guanina. Le estoy... A ver, anótenlo. La primera base transcrita puede ser la timina o la citocina. La primera base transcrita, la primera base del ADN que se va a transcribir en ARN. ¿Cuáles son? Puede ser timina o puede ser citocina. Ya lo agregaron, ¿verdad? Ya lo escribieron, tienen que escribir. Muy bien, entonces aquí se ha diseñado el ARN mensajero con la primera base. Miren acá. La primera base es adenina. Para el ARN y para el ADN que ha tenido entonces, el ADN. La ADN molde, ¿ha tenido...? Timina. Timina, ha tenido timina. ¿Ya? Muy bien. Ahí pueden ustedes participar también. Si ustedes están calladitos, quiere decir que veo que están entendiendo o no entienden. ¿Ya? Entonces, ¿qué sentido tiene el ARN mensajero? Cinco prima, tres prima. Ahí está. Cinco prima, tres prima. Seleccionando un ribonucleosio trifosfato. Este es el sustrato para que forme el ARN, ¿no? Y cataliza la formación de un enlace fosfodiéseo. Se ingresa un ribonucleosio trifosfato, ¿no? Se pierde los fósforos, ¿no? Para que permita la unión al siguiente nucleótido, ¿no? No, por ejemplo, aquí estamos, aquí estamos acá. Este es, en la imagen, este es el último nucleótido del ARN, ¿eh? Este es el primero. Y aquí en esta imagen vemos que este es el último. Pero todavía se tiene que agregar más. El ADN, el ADN molde, tiene citosina. Entonces, el ARN, ¿cuál es el sustrato para el ARN? ¿Estando acá citosina? ¿Sería...? ¿Guanina? Guanina, sería guanina. Pero el sustrato completo, ¿cómo se llamaría? Ribonucleosido trifosfato, ¿verdad? Dos fósforos se pierde para que la enzima lo enlace acá, como enlace éster, ¿no? O enlace fosfodiéster, también lo hemos visto la vez pasada. Enlace fosfodiéster, ¿ya? Muy bien. Ahora, la enzima, aquí tenemos la enzima, la ARN polmerasa. Una vez que sigue ahí agregando sustrato, ahí se cansa agregando sustrato, hasta que de pronto observa en el ADN algunas bases que al formar, al agregar el ARN mensajero, el sustrato del ARN mensajero, observa pues que sufre un doblez el ARN, un doblez, una horquilla. Entonces, como que la enzima se alegra porque dicen, ah, ya me falta poquito. Porque cuando divisa una horquilla, ya quiere decir que se está terminando de sintetizar el ARN. ¿Ya? Miren, la misma enzima, al divisar, a encontrar, ya el ARN que se ha doblado, entonces ya dice, ya me falta poquito, me falta la colita, y acabo con la formación del ARN mensajero. ¿Ya? Entonces, por eso dice, la enzima ARN polmerasa localiza las señales de terminación, que quiere decir que va a terminar de formar el ARN mensajero. Bien, entonces, esas son las funciones características que tiene la enzima. Vamos a ver un poquito más de su estructura, con respecto a las funciones de las subunidades que comprende el núcleo de la polenzima o de la ARN polmerasa en bacterias, ¿no? En célula propariota. La subunidad alfa, que son dos, ¿verdad? Su masa, su función, su función principal es, ¿dónde trabaja? En la etapa de iniciación, ¿no? ¿Cómo? ¿Qué haciendo? Interaccionando con otras proteínas reguladoras. O sea, no solamente la ola enzima va a trabajar, hay otras proteínas también, o enzimas que también, aunque más pequeñitas, les van a ayudar, ¿no? Para cederle ATP a algunas otras moléculas que requiera, ¿no? Bueno, asimismo, lugares donde debe trabajar en la zona promotora, pues, en la región promotora, que forma parte del ADN, o sea, a la altura de la secuencia de consenso, corriente arriba. Ustedes dirán, pues, ¿qué cosa es corriente arriba? ¿Qué cosa es corriente abajo? De repente, aquí nos hace señal. La hebra blanca, ¿ven? Observan dos hebras blancas, ¿ya? Ese es el ADN, en el cual están numeradas con signos negativos, ¿no? Representadas con signos negativos por este lado, y signos positivos para la mano derecha. A la izquierda, vemos acá, signos negativos. Entonces, se dice, a ver, creo que sí, acá adelante también les puse, ¿o no? Acá está, sí, sí les había puesto. Río abajo, representa también... ...el núcleo de la enzima que está constituido por subunidades, pues, ¿no? Beta, beta prima, alfa, son dos alfa, ¿no? Esas subunidades que están de la enzima se relacionan con la base, porque el núcleo de la enzima está pegada, está ensamblada al ADN, ¿sí? Ahí está comentando. Cuando comencé a explicar, se congeló todo el audio y no la podemos escuchar. Ah, ya. Está fallando mi audio entonces, ¿no? Sí, se congeló con... Ah, ya, ya, ahora te voy a repetir eso. Pero voy a ver de repente mi... Se está yendo... Ah, no, está bien. Qué raro, ¿por qué? Estará fallando. ¿Qué será? Estará moviéndose la antena, ¿qué será? Bueno, vamos a repetir entonces de nuevo, ¿ya? Tenemos acá las hebras de color blanco, ¿ya? Ese es el ADN. El núcleo de la enzima ya está ensamblado en el ADN. Siempre, con respecto al núcleo, las subunidades están mirando ¿hacia dónde? Hacia las bases que se van a transcribir, o sea, las bases positivas. Y las subunidades B, alfa, perdón, alfa, están mirando, están a la altura ¿de qué? De las bases nitrogenadas que están con signos negativos. Ya, eso es lo que yo quiero que ustedes entiendan. ¿Cómo se... ¿Cómo la disposición de la enzima sobre el ADN? ¿Quedó claro? ¿Qué dicen? A ver, chicos, ¿me están oyendo o no? Sí, profesor. Ya, entonces, quedó claro que el núcleo de la enzima con subunidades, beta, beta prima, ¿dónde está mirando? ¿O se relaciona con quién? ¿Con las bases de signo positivo o negativo? ¿Positivo? Signo positivo. Y los alfa se relaciona, los alfa del núcleo se relaciona con la base nitrógena de signo negativo. Ya, ahora, vamos a ver entonces por qué funcionalmente también debe relacionarse, vamos a ver. Hasta ahí, eso quería que lograran entender esta parte, ¿no? Dice, interacciona, ¿no? O sea, los alfa interacciona, ¿no? Ahí están los alfa, interacciona, corriente arriba. ¿Concuerda o no concuerda? Alfa, la subunidad alfa, dice, interacciona con la zona promotora, corriente arriba. O sea, ¿está correcto o no? Sí. Claro, todo esto representa corriente arriba y todos los signos positivos corriente abajo, ¿ya? Entonces, cuando le diga, a ver, hay preguntitas y enunciados le dejo, porque a veces los chicos un poco que se les va la idea o no sé, se me ponen nerviosos. ¿Las subunidades beta del núcleo está relacionado con las bases nitrogenadas negativas? ¿Falso o verdadero? Falso. Falso, ¿no? Falso, porque están relacionadas con las bases nitrogenadas signos positivos, porque a partir de allí se van a agregar los sustratos y formar el ARN, ¿ya? Muy bien. Ahora vamos con los beta. Beta. Solamente beta a secas es uno, porque el otro es beta prima, también uno. Entonces, el beta, ¿dónde trabaja? En la etapa de iniciación y también en la etapa de elongación, ¿ya? Porque son tres etapas igual que en la replicación del ADN y que hemos visto tres etapas, ¿no? Iniciación, elongación y terminación. Aquí también es lo mismo. Entonces, la subunidad beta.